La Piedra de la Piedra El club de Atlético de Madrid ha salido frío en estos primeros minutos de la segunda mitad y la salida de Tom Pierce rompiendo por completo la idea defensiva del club de Atlético de Madrid y con el siguiente tiempo lo ha salido para ellos porque llevamos todo el tiempo en el final y tal, una pena la verdad porque está rompiendo el partido y en el de los que hay algo muy corto, salió el defensor final perdimos sus marcas, nos ha entrado muy cortito ahí y no, la verdad es que no es un poco a valor de Monodón, la idea falla Martín Rey que es un extraordinario emplacador, un extraordinario defensor pero sin embargo en esta ocasión la visco que es la entrada de él la vista de la zona hola Martín Rey que es una buena оперación y se trata como una situación blanqueta Gracias por ver el video. 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 Gracias.